Garden con la canción de Lemon Tree También escuchamos a Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine Y a ACDC con Born To Be Wild Bueno, último bloque en el que tenemos aquí A nuestros grandes invitados de Mensajero por La Paz, Querétaro Que me da muchísimo gusto tenerlos por acá Antes que nada les voy a mandar saludos que tengo pendientes Para Mónica que nos está escuchando También para Gabriel Sebastián Guerrero Velasco Porque nos pidió que dijéramos su nombre completo A Gabriel Sebastián Guerrero Velasco Un saludo enorme del grupo 24 de aquí de Querétaro Qué bueno que nos esté escuchando otro scout de acá de Querétaro Y también le vamos a mandar un saludo al Barry y a Barrito Que nos está escuchando Un saludo en coro a Barry, por favor se lo merece Hola Barry Un saludo a Barry, qué bueno que nos estés escuchando Barry Me tardé con los saludos, pero sí, ahí están ya Pues bueno, seguimos platicando con Mensajeros de La Paz Estuvimos viendo, bueno, las acciones que están haciendo Cuál es la idea de esto, de transmitir Transmitir esta idea tanto a la sociedad scout como afuera de los scouts Vamos a resumir todo esto en este pequeño bloquecito ¿Cuándo van a empezar a hacer las acciones hacia afuera? ¿Qué acciones están haciendo? Y bueno, ¿dónde los pueden encontrar? Bueno, las acciones son desde ya Desde el proyecto más pequeño o desde la acción que fomente la paz Es súper bienvenida Hay que documentarla en el Facebook Facebook.com, diagonal Mensajeros de La Paz Querétaro Y sobre todo, difundirlo O sea, muchas veces los scouts hacemos acciones por la paz Pero hay algo que siempre nos falta Que es el difundirlo ¿Cómo se llama? El darle un seguimiento Y sobre todo, darle a conocer a la sociedad Hace rato estábamos viendo algunas fotos de nuestro Facebook Nosotros tenemos a una de nuestras rovers en Sudáfrica En un proyecto que se llama Helping Hand Y ella está ayudando a niños con necesidades Y pues es una necesidad que ella está cubriendo Y pues está súper genial Bueno, aparte se me hace muy padre que se haya expandido Y que esté por allá echándole duro al proyecto Y a su proyecto que se lo está financiando Yo creo que al fin y al cabo Hablabas del Facebook También los invitamos Bueno, los estábamos invitando desde hace rato Que se tomen ellos su foto Su video La suban Con su paloma de origami Que la suban al Facebook Para juntar los 1050 1050, sí 1050 fotos y 1050 videos Este... Para... Para transmitirnos lo que viene siendo este mensaje Y el 4 de julio Agosto Agosto 4 de agosto, ¿qué se va a estar haciendo? Vamos a estar haciendo un flash move En la... En el centro de la ciudad de Querétaro Esto va a ser por la tarde Pero esperemos que ese día Y durante todas estas semanas Estemos haciendo acciones por la paz Siempre ir en busca del servicio Bueno, ¿qué es? Aquí la cara también de ellos Decide, bueno ¿Qué es un flash move? Un flash move es una acción espontánea De repente muchas personas se ponen a hacer lo mismo En este caso vamos a regalar las palomas de la paz Ajá Y vamos a hacer más que nada una pequeña plática con la persona que se lo des Que esa persona lo transmita a otras personas Ok, 4 de agosto Agosto 4 de agosto Todavía la plaza del centro por designar aquí en la ciudad de Querétaro Ok, bueno, se les invita a todos los que nos estén escuchando por acá en Querétaro Y bueno, algún último mensaje que quisieran mandar Luego subimos nuestro tutorial para que hagan sus palomitas de origami Ah, sí, que se compromete a que ella misma les va a enseñar Dani va a aparecer en el video enseñándoles cómo hacer una paloma de origami ¿Sale? Pues bueno, les agradezco mucho el tiempo que se tomaron en venir aquí a visitarnos A las acciones que están ustedes también haciendo para tanto con las secciones Scouts Como con la sociedad de afuera Y pues bueno, les deseo lo mejor, muchísima suerte Y muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros No, gracias a ti por invitarnos y espero que no sea la última Y ya tengamos, este, vengamos la siguiente ocasión ya con los proyectos ya definidos Y sobre todo, este, a enseñar las acciones y obviamente invitar a la gente que se sume Claro que sí, y pues bueno, pues a todos los que nos escuchan, sean o no sean Scouts Se pueden sumar a este movimiento, está muy padre Busquen su página de Facebook, es... Mensajeros de la Paz Querétaro Y en Twitter, arroba Mensajeros Cro Ok, perfecto Búsquenos y ahí van a estar en contacto aquí con estos jóvenes Bueno, pues muchísimas gracias Yo los voy a estar invitando Téngannos por seguro de nuevo por acá para ver cómo va este proyecto que tanto ha pegado Ok, muchísimas gracias y pues bueno, vámonos con un poquito más de música ahorita Y regresamos 20 minutitos más aquí con Querétaro Rock Nocturno Vámonos con esto que se llama Rock and Roll All Night de Kiss Y regreso un ratito más, esto es Querétaro Rock Nocturno